¿Qué? Siempre con la misma, Cholú. Che, papi. ¿Qué tal? ¿Se acerió? Ay, qué linda la fiesta es. En 11 de diciembre. Así poté tono. Cholú, ¿qué? Ey, papi, aquí nadie se la puede hacer nadie porque estamos de lucho a lucho. Así que... Estamos luchando. Estamos en la lucha. Estamos luchando. No, la lucha no, porque empieza la gente a hablar... ¡Oh! Estamos luchando, estamos luchando. Pero podemos grabar un CD así. Los luchos del vallenato. Yo lucho, pero no gano. En la lucha. No, 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 que se empiece el perrateo, Cholú. Sí, 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 el perrateo. Bueno, dale, dale, dale. Ay, papi. Como dijo el maricón, acuérdate. Voy a meter la pelada. Uy, sonado. Uy, entonces, Cholú. Papi, no aquí. Yo a veces me vengo aquí a la casa del compadre Lencho a disfrutar un ratico. Y hay que aprovechar cuando él no está. Pásame un bocadillito ahí. Ahí, dale. Pásame aquí, papi. Lencho. Lencho. ¿Cómo va? Lencho. El mismo Lencho de la Mercedes. El que tuvo plata. No jodas, hombre. Más malo que un pito de barro. Ey, es una se las tira de que... No jodas. Ey, qué vaina la madre. Si hay una vaina que yo diga aguado, pero no como la vaina de Lencho. No, pero, pero... No, que yo tuve la... Tuve carro que la carne la tienen en el carro de él. Lucho. Es verdad, Lencho. No jodas, qué vaina. Te lo juro que yo no había visto... Ajá. ¿Qué decís tú? Tú sabes que la gente para hablar lo que no es... Ey, pero para mí... Pimbo, para usted, vean... Ni nada de eso que tenía los dos amigos. Ni el gay. Ey, para mí usted es lo mejor que hay para mí. Y la costa. Pimbo, ahí hay una disparada, güey. Pimbo, pero... Para la gente que habla, pues es que la gente... Uy, la gente es para hablar lo que no es, pimbo. No, pero yo, yo, yo la verdad que... Usted me defendió. Pero, por favor, yo tengo una insignia de la costa, por favor. ¿Y qué? La insignia. Con genia intermedia e insignia. Sí. Con genia intermedia. Sí, para la insignia. Sí, sí, sí. ¿Qué insignia? Sí, sí, sí. Aún que vaina buena que tengamos aquí a Lucho Torres, que me haya venido a visitar a my house. Claro, me dijeron, yo buscando la dirección, busqué la dirección, me dejó el, el, el... El trasmetro, me dejó la esquina y el que he caminado. Pero eso es fácil. Me va a tener que regalar un par de zapatos. Es fácil, eso es fácil la dirección. Avenida YouTube. Con carrer de niña. Pero a mí me dijeron. Exactamente. A mí me dijeron, ahí, 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 ahí. ¿Sabes que la gente es para enredarlo a uno, güey? Ha enredado, que mejor dicho. Oiga, pero... Me gallina criando a patico. Pero usted no sabe, ¿por qué sabe por qué yo me diste la aquí? No, 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 no. Estoy esperando que me digan. Bueno, lo que pasa es que como yo veo que el señor Lucho Torres aquí presente es un artista internacional, porque es internacional. Vaya, ya, papá. Está creyendo que él no ha salido, él ha pasado frontera de Bocconia para allá. Para el guachón. Para el guachón y esa molleja. Entonces, yo veo que voy a hacer una inversión. Sí. Porque tú sabes que yo tengo plata en la vida. Sí, tú eres invertidor. Yo quiero invertir. Vas a seguir. Y entonces, tú sabes que la casa mía tiene un patio grande. Súper grande. Voy a... ¿Es grande? Es grande. Con latas, lo voy a rodear con latas. Ahora. Y yo quiero presentarlo a usted aquí y vender la boleta. ¿Es yo mío? Sí, sí, sí. Sería bueno, sería bueno. Oye, mala inversión. Sería bueno porque ya... Eso es lo mío, ¿eh? Tiene ya la imagen internacional. Exacto. Es un producto bueno. Bueno, más o menos. No, la cara está como... Está como embolatada. Tiene un parecido como yeyuca. Así más o menos. Oiga, 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 oiga. ¿Puede recordar a la mamá aquí? No, no, se puede. No, no, no. ¿Me la recuerdo para tanto? Ok. Bueno. Oiga, acuérdense que ahora... Acuérdense que ahora existe el filtro, el Photoshop. Ahí se arregla. No, se nos lo arreglan con 17 filtros. No hay filtros que lo arreglen. No es a nadie de puño que tiende mi compadre. Eso se han visto, ¿no? Se han visto. Entonces, voy a mandarse a la boletería. Y usted va a ser el portero. Oh, me compadre, para mí es un orgullo. Claro. Es un halago. Pero a este portero hay que ponerle otro portero. ¿Por qué? Se va a hacer... Él es familia de Roberto. Anglero. Santa Marta. Oye, está bien. Pero yo nunca lo he visto a usted. No, yo me he visto solo. Tengo que vestir a alguien. Así es. No, hombre. Que no lo he visto en un show. ¿Cómo hacemos? Yo quiero que haga un intro de su presentación. ¿Un qué, un qué, un qué? Un intro. Carajo. Carajo. Miguel de Cervantes Saavedra se está revolviendo allá en tu tumba. Fíjale. Fíjale. Oye, ¿y usted quién le dio permiso para que cojera mi cripeta? Es para el invitado. No, sepa el invitado. Pero tiene que sentirse cómodo. Oye, este empresario que tiene que meter los monos, papi. Claro. Ah, bueno. Este... Ajá, dígame. Bueno, le voy a decir yo manejo... Bueno, yo vamos a hacer una cosa. Yo a usted... Porque comediante, comediante que se respete... Sí, señor. Tiramos un... Tiramos una palabra y el... ¡Pack! ¡Entra! Entra con el chip. ¿Ah, sí? Así se cogen los comediantes, bueno. Ajá, bueno. ¿Está entrada, está entrada? Sí, 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 puede ser. Bueno, sí. Vamos a hacer uno con... ¿Médico? ¿Médico? Médico. Médico. Bueno, hermano... La muchacha se fue a operar... O sea, ahora... Operaciones y operaciones... Yo quiero que me... Los glúteos. Los glúteos. Quiero que me haga los glúteos. Quiero que me quite aquí la lipo. Este, quiero seno. Este, quiero los conejitos. Los guanetes. Quiero que... Porque tengo dos pies izquierdos. Y quiero que me haga el boto. Quiero la nariz. Las orejas me recono un poquito. Labio. Ya, como doce operaciones. ¡Oh, sí! Y el doctor... Lo voy anotando, ¿ah? No, que la cuenta va larga. Este... Bueno, ya, eso ya quedó. Lo que usted dijo, se hizo. Ahora, ¿qué falta? Yo quiero que me haga los ojos expresivos. ¡Expresivos! Quiero que los ojos me queden así, espepitados. Y el doctor, ahora que le dé la cuenta... Le van a quedar así. No hay necesidad de operar, no se preocupe. Esta operación es natural. Hace todo buenísimo. ¡Mete otro! ¡Mete otro! Ya, ya aprendí. Ya aprendí. Uno de médico. ¿Uno de médico? Uno de médico. No, estaba un poco... Fíjate este acomodo de chiste de médico. Fíjate este acomodo porque no tengo, pero lo voy a acomodar. Estaban todos los médicos reunidos. ¿Sí entiendes? Estaban todos los médicos reunidos. Y de pronto había un poco de ensalada de verdura en la mesa de los médicos. Y las ensaladas empezaron a hablar. ¿Las ensaladas? Las ensaladas empezaron a hablar. ¿Por el médico qué hacía? Por eso había... Oye, pero que ensalada rara. Hay que acomodar, hay que meter al médico. Como no tengo, me toca acomodar. Sí, 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 sí. Evaluente el samba para acá. Sí, sí, sí. Se está rebocando, se está rebocando. Estaban los médicos reunidos y pidieron una ensalada. Y los médicos no se dieron cuenta que las ensaladas estaban abrientas, hablando. Y entonces, dice el tomate, vamos a referir chiste. Y se la cebolla, sí, sí, chiste, 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 chiste. Y dice el cilantro, bueno, vamos a referir el chiste. Y eso llega el ají. Tengo uno. Y se la cebolla, no, 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 los chistes, tío, son muy picantes. Y a qué hora... Ahí está el chiste del médico. Y a qué hora de los médicos. Pero los médicos estaban oyendo. El médico estaba ahí. Acomodó el médico. Yo tengo uno de médico. Bueno, que yo fui médico, yo soy médico. Ahora, ¿a dónde? ¿Egresado de qué universidad? Yo soy médico, egresado del SENA. ¿A dónde? Técnico en medicina. Técnico y conducturo. Medicina conducida, conductiva. Conductiva. Llega un tipo, ¿a dónde el médico? El médico sí, dígalo, a la orden. Si el doctor, mire, yo no sé qué tengo. Ajá, dígame. Yo tengo un dolor que me sube y me baja. Que me sube y me baja. Que me sube y me baja. Es que hay una peligrosa. Eso está raro. Está grave. Le dije yo, usted lo que tiene ahí, ya yo sé lo que tiene. ¿Qué tiene? Un peo indeciso. ¿Cómo así indeciso? ¿Cómo así indeciso? Porque usted tiene una cara de c... Ríete, qué bueno. Ay, pero si te estoy riendo, si no, que estoy gozando más para adentro. Bueno, vamos a... ¿Otro chiste? Otro chiste. Hola, mamá, que le... Doctor, doctor... Doctor y doctor, dígame. El hijo mío se tragó un botón. No se preocupe, que el botón busca el ojal. ¿Qué? ¡Bueno! El ser bien mismo de los chistes. Después de que no lo vayan a hacer, si sabes. Uno de... ¿Qué fue lo que echaste tú? De verduras, de frutas, de verduras. No, de verduras no. Otro, otro. ¿Qué quieres? ¿De restaurante? De restaurante. De restaurante. El man llega con una filomena, mejor dicho. Tenía más filo que un cuchillo ese. ¿Te acuerdas? El Jinsu 2000. Que cortaba zapatos. Cortaba zapatos tú. De eso, de eso. Ey, el man... Cortaba tú. El man llegó, voy a pedir y me abro. Y el man llegó ahí. Este, trae un mondonguito. Porción de arroz doble. Y empezó a pedir. Si voy a arrancar con todo, voy a comer con todo. Claro. El restaurante tiene un segundo piso allá adentro. Una oficina en el segundo piso. Pero un vidrio polarizado. El dueño del restaurante era el compadre del man. No. Que estaba llevado. Me dice, este no es el compadre. Este es el compadre, claro. Y el man pidió. Ey, un vasito con agua. Cuando pide el vaso con agua que el mesero va. Se abrió a correr. Y el compadre. Chico, ¿por qué se va el compadre? Y empezó a bajar. Oye, el man arranca. ¡Cógelo! Se oyó. Ey, el vigilante. Con una cadena esa de parqueada. Le mandó para cogerlo con la cadena así. Y el man se agachó y la cadena pasó y se fue. Y el compadre salió ahí. Porque el compadre salió ahí. Ey, compi. Ey, compita. Compita. Y el man, hola, compita. No me cogiste con una cadena. Me vas a coger compita. Oye, me voy a pegar ahí una vez. El man llegó al restaurante. Yo lucho. Yo lucho. Y yo lucho. Una vajilla. Tenía los bordecitos en oro de 14. Ará, joder. Un restaurante fino, ¿eh? Ará. El man lo cogió así. Lo limpió y arrancó a correr con el plazo. Y el vigilante le mandó rayos. Y yo, ¿qué? Vienes a robar quinto. Y yo estoy pintado. ¿Cómo te vas a robar el plazo así, oye? Dice, ahí. Entonces, ¿para qué ponen el letrero ahí afuera? ¿Cuál letrero? Dice, plato del día. Róbalo. Ahí él le va a robar. Róbalo, rúbalo. Me parece bueno, me parece bueno. Claro, claro. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿El man lleno las expectativas o no lleno las expectativas? La está llenando más o menos. El man tenía su restaurante y afuera tenía una fritanga. ¿Sí? Él tenía la fritanga y tenía una... La señora que sacaba los fritos, pero al lado tenía el Mariola Morena, que era así, más melludo. Son así, puta. La caja, mejor dicho. Tenía más caja que cartón de Colombia. No, así, papi, impresionante. Y la señora... Y se ha parado un man de esos loquitos que anda así pidiendo fritico, lo que sea. Pobrecito. Pobrecito, no, mendigo. Y el man se paró así y se quedaba viendo así la empanada, así, se la quedó viendo así la empanada, así, se le iba luego la empanada, así. Casi que se ve el cartón de la manteca, así. La quería sacar con la mirada, la empanada. Y la señora dice, mi hijo, quítate, quítate, mi hijo, que el señor mío, ese es marén, como te vea, te va a cascar. Y la empanada estaba que se le venía solita, así. La empanada estaba que le colaboraba. Que le colaboraba, marica, del hambre que tenía el man. No aguanto, papi, cuando vio que el man sacó la empanada caliente así del cucharón, el man le tiró al viaje. ¡Guau! ¡Mmm! Y el man que ve esa vaina y le ha sembrado una trompa en el ojo al pobre mendigo. ¡No, no te puedo! ¡Pinga! ¡Pah! ¡Sopló de seguida! Y el mar siguió parado ahí. Y dice la señora, mi hijo, ya, quítate, que ya te fregaron, dice el mar. Que me friegue el otro, que voy a coger la otra empanada. Estoy esperando la segunda tanda. Pasa un bocadillo ahí, hombre. Está bueno. Está bueno, Lucho, está bueno. Te felicito. No, mi padre, a mí no. Es rico a mí. ¿A qué? No, no. No me tenés a mi compadre, que usted va a hacer el contrato con mi compadre. Todavía no ha llenado mi expectativa. No, pero compadre, ya lleno. Pero está llenando, está llenando la barriga de puro bocadillo. ¿Cómo así? Vamos a almorzar, pues. Rápido. Y me hizo un cuento. Un tipo que llegó, un restaurante. Sí. ¡Una sopa de pollo! ¡Carajo! Aún no, cuando llegaron al restaurante. No, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, joder. Yo estaba así, yo dije, no, oye, que paso aquí. ¡Una sopa de pollo! Y llegó una mariquita, tío. Me trae la sopa de pollo, así, tío. Con este dedo me dio hasta el rimán. No, hombre, no te pones. En la sopa. En la sopa, tío. Llegó la sopa de pollo. ¿El dedo en la sopa? El dedo en la sopa. Hombre. Y yo le dije, yo no sea tan puerco, no joder. Es imposible que usted me ha dado el dedo en la sopa. ¿Sabe qué me dio el tipo? Lo que pasa es, una loca. Lo que pasa, señores, que tengo un uñero. ¡Oh, el uñero! Y el médico me dijo que metiera el dedo en algo caliente. Sí. Le dije, ¿por qué no se lo metió en el asterisco? Allá lo tenía, pero como le traía la sopa a usted. Me tocó sacarlo. Me tocó sacarlo. Oye, ¿tú sabes que en la selva estaba el elefante con los tres hijos? Los tres elefanticos. Ajá. Elefanticos de 12, 13, 14 años, más o menos, para llevarlo a la vida elefantística. Ajá. Sí, sí. ¿A la vida qué? Elefantística. Está bien, está bien el término. Entonces, el elefante cogía, metía la trompa en el agua, sucionaba y bañaba a los pelados. Y yo, para ahí, tú. El elefante le dijo, bueno, mijo, yo que ya usted está dejando la pubertad, yo quiero saber cuáles son sus aspiraciones en un futuro. Claro. ¿Eso es contigo? El alfa, el alfa. Bueno, papá, yo quiero tener la trompa más grande de toda la selva. Arruda. ¿Y eso para qué? Para todo el que hable de mí, pues ellos gritan esta vaina ahí. ¿Qué león y qué carajo? Yo quiero ser el rey de la selva. Cuando yo grite, todo el mundo tiembla. Perfecto. Eso me gusta, eso me agrada, me agrada. La selva hay que ser así. El segundo, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero tener las orejas más grandes de toda la selva. Ah, ah, ah. ¿Y para qué? Para escuchar todo el que hable de mí. Y el que hable de mí, lo cojo con la trompa, lo enrollo, lo tiro para los pisos y acabo con él. Yo quiero tener las orejas más grandes de toda la selva. Ah, pero no. Es para todo lo vieja. Y tú, yo quiero tener las pestañas más largas de toda la selva. Ah, oye. ¿Y eso para qué? Yo no sé, maricadas mías. Yo no sé, gente querido, tiene la selva. Me acordar y la pelota, me gusta que me haga un arco. ¿Cómo te parece? Bueno. No he llenado mis expectativas. No, no, no. Es maravilloso, 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 es maravilloso. Ya no, me ganó todo el mundo. Te estoy malo. Tranqu simulated. Yo voy a pisar la manguera. Cuénteme, lúcho, lúcho, ¿a quién le crees tú más? Oye. ¿La vida a quién tú crees tú le crees a tu mamá? ¿Tu mamá te dice algo, tú le crees? Sí, yo le creo Bueno, entonces yo por qué no le puedo creer a mi mamá Tú le preguntes a mi mamá, Lucho, está re bonito Le pregunte Qué lindo Yo me imagino cuando Lucho, ¿sabes que todo pelado cuando nace Pequeñito, la vecina dice Qué lindo, pero bonito Tu hijo, está tierno Está hermoso, yo me imagino cuando Lucho lo tenía Y el niño Qué Qué bueno que hayas tenido un varón Y cómo le piensan llamar Luchito Qué bonito nombre Y a quién se parece el niño Estamos buscando a ver A quién se parece porque aún no ha definido bien el rostro O sea, son palabras Hacía un espectáculo Me alquilaban para los pesebres Mira lo que es un tetero malo Hay que tener cuidado con los pelados Mira, me daño ¿Tú no sabes que a Lucho también lo buscaban para los pesebres? ¿También? Lo de burro Dice que cuando Lucho Dice Papá, tú no le diste a tu papá Allá cuando estaba en las Américas Y dice Papá, lléveme al zoológico Y el papá le dijo No, el que lo quiera ver Que venga acá Tú sabes que cuando él nació Cuando él nació Lo metieron en una ¿Cómo se llama? Incubadora Incubadora Que yo me estoy gastando la plata del ron en la comida Lucho Estoy cogiendo la plata de la cerveza para la comida Mira Aquí va a estar bien porque yo lo voy a contratar La situación está tan difícil Que yo estoy que hago reducción de personal Y eso que en la casa somos dos Mi señora y yo Y vas a hacer el... O sea, te vas a separar O sea Oye papi Es la vez que te confundieron ¿A ti te han confundido con Lucho Chamiel? ¿Te dices Lucho? Salía yo de la emisora Porque estaba trabajando Porque todavía trabajo Y al frente me dice Mami yo Violucho Mi respeto Te dijo Lucho Sí Oye Violucho En mi casa no se ve Si no Los videos tuyos Vimos Ey Violucho Una fría Claro Joder Y Génesis Otra Dos Dos Tres Ay Violucho La mujer mía A mí me da hasta celo ya Eche porque estamos Estamos en pleno acto Y ella Me acordé El video de Lucho Y Violucho No sé Se lo digo De varón primo Usted es en mi casa Que es el ídolo Ay Violucho Otra Otra Nueve cerveza Yo tenía la cara así como zapato de charro ya Lucho Ay sabes que Dijo Lucho Ya no aguanto más Oye el man ha sacado el celular No 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 Y me abrazó Mija Estoy con tu ídolo Imagina con quien estoy Y yo así Yo parecía un pan de bonos Espojados Yo con ganas Yo ganas De grabar De hacer una sífilis Una sífilis Una sífilis Yo estaba Y el man me tenía abrazado Mira Mira con quien estoy aquí Sí Con Lucho Oye el man me va a cobrar Ya vengo Ya vengo Ya vengo Ya vengo Y se acanaleaba Apenas se dé cuenta Y eso pasa Tú no sabes Yo estaba como el pelaito Que era embustero Dijo En mentiroso Y te llamas En el colegio Todo el mundo me dice Que soy mentiroso El rector no me va De mentiroso Los compañeros dicen Que yo soy embustero Y te llamas Cállese Que usted no está estudiando Cállese 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 Papá Uff Papi Dale Puntate Arriba Dale 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 Pues sí Señor Lencho Ustedes que hablan ahí Bobá No, no, no Que si el bocadillo Pasa un bocadillo Pasa un bocadillo Come más que un serrucho Un único por Mamá Mamá En el colegio Sé que soy despistado Usted no vive aquí Si no se ríen No jodas Se lo matito Esto es buenísimo No había visto Un cuento Hace años Usted tiene que reír De los cuentos míos Porque si no No contrato Bueno Yo se toca reír Fuertemente Lucho Mamá En la casa de psicología Me dice que es sin bocón Él tiene Porque hablar con eco Él inventé Te lo duro Bueno Lucho Torres Hemos hablado de todo A mí me Vamos a hablar de fecha Tengo una agenda Yo manejo una agenda Vamos a hablar de fecha Vamos a hablar de precios De precios Este ¿Cuánto coge hasta el show? Vamos a dar dos barras Dos millones Dos millones Me lo va a pagar Está bien Me lo va a pagar en cheque Me lo va a pagar en efectivo No sé cómo va a ser una consignación No sé ¿Cómo va a ser usted? Él siempre hace transfusión Transfusión No, pensándolo bien A mí no me gustó No No, no lo va a contratar ¿No qué? No, no lo va a contratar A dos millones de pesos No, pero, pero Bueno, compadre Lencho Le voy a decir algo Yo que El que no le haya gustado Bueno, cada cual tiene su gusto Y su vaina Compadre, no me voy a tratar de lambón Ni nada por el estilo No tengo nada que ver en esto Pero Yo lo vi excelente, compadre Lencho Un hombre que tiene ¿Usted qué va a pagar? ¿O de usted qué va a pagar? No, 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 no Pero estoy hablando Caramba ¿De qué va a pagar? Bueno, yo lo que tengo que decir es algo Señor Lencho A ver, dígalo Gústele o no le haya gustado Hombre, yo creo que usted tiene que pagarle ¿Y qué? ¿Por qué? No, pero si tú no trabajaste ¿Cómo? Ey, yo Te Primo, tengo rato Está tirando aquí mi show ¿O usted cree que esta vaina es gratis? Yo estaba actuando Ahora, dígame Cómo me va a pagar Con 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 cheque Con efectivo Me va Yo le doy el número de cédula Me gira Pero ya Mi show ya lo hice Mierda Bueno Ya lo hice El show lo hice aquí Ya está curando ¿Tú no sabéis? Ajá Que ese bocadillo Es importado de verde Que mamá Ten medio bocadillo Y si en medio bocadillo Vale dos millones Me debéis uno ¿Con qué? Un millón No, mamá Yo otro cuentecito Es de había una vez Un millón No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá Gracias por ver el video.